De pronto canto, será porque te amo y siento el viento que pasa por tus manos Todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo Tan sacurrido y en pleno más que estamos, la primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos, que no te importa, será porque te amo Pienso que pide en llevar, que no es difícil amar, por ti me gusta cantar, voy siempre canto a por ti Por tu amor que parece, que nace y crece dentro y fuera de mi Pienso que pide en llevar, que no es difícil amar Pienso que pide en llevar, por ti me gusta cantar, voy siempre canto a por ti Por tu amor que aparece, que nace y que crece, dentro y fuera de mi Duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando, tan solo canto, será porque te amo Si grita el mundo, nosotros nos marchamos, de parte quiero, será porque te amo Si estoy conmigo, será porque te amo, si tengo miedo, será porque te amo Si estoy conmigo, será porque te amo, porque te amo, será porque te amo De pronto canto, será porque te amo, si tengo miedo, que pasa por tus manos Todo es distinto, cuando te estoy mirando, no me comprendo, será porque te amo Si canta tu ritmo, y aunque no ves que estamos, la primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no se ni donde estamos, que nos importa, será porque te amo Si te amo, si tengo miedo, será porque te amo, si tengo miedo, será porque te amo Gracias por ver el video